buenas y bienvenidos un día más a este canal hoy vamos a hablar sobre una planta muy valiosa que deberías tener en tu casa así que si todavía no la tienes te animo a que la compres ya mismo te invito a que me dejes en los comentarios siguiendo las imágenes y antes de que yo diga el nombre tú ya sabes a qué tipo de planta me refiero déjame también el nombre del país del que nos estás viendo así con la colaboración de todos podremos aprender más nombres de esta bonita planta gracias pero para darte un poquito de tiempo quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal asimismo voy a pedirte por favor que me dejes un me gusta a este vídeo resulta que para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal muchas gracias bueno ha llegado el momento de descubrir el nombre científico de nuestra maravillosa planta de hoy y no es ni más ni menos que tradescantia cebrina es fácil que por este nombre no te suene aquí la conocemos como amor de hombre se trata de una planta medicinal es una planta que se puede tomar infusión de ella pero como siempre te digo antes de tomar una infusión de cualquier planta medicinal consulta con tu médico especialista no vaya a ser que por tus circunstancias personales de salud no resulte conveniente para que tú la tomes se trata de una planta que se reproduce muy fácilmente desde esquejes ya sabes cortas una ramita la dejas unos días en agua hasta que saque raíces y si quieres acelerar este proceso busca en el canal de los vídeos que tenemos sobre enraizantes naturales y listo y cuando ya tenga la la raíz de las plantas y listo yo te recomiendo que la coloques en una maceta mediana tirando a pequeña y el sustrato universal que utilizo siempre le va estupendamente recuerda que se trata de una planta de interior así que ya sabes el tema del frío no lo lleva muy bien le gusta estar al sol y sombra y si es posible que la luz que reciba del sol sea indirecta dependiendo de la luz que reciba o no ese tono morado de sus hojas se puede convertir en verde con relación al riego yo le estoy dando un riego cada tres o cuatro días o incluso una vez por semana depende de la humedad que tenga el sustrato siempre cuando veo que la tierra está seca entonces la riego porque con esta planta puedes correr el riesgo de que se pudra si te pasas con el regado bueno respecto al abono es increíble porque esta planta la puedes abonar una vez al mes que va a seguir creciendo perfectamente así que tenlo en cuenta no hace falta que te estés que la estés abonando todas las semanas con relación a la poda no es necesario simplemente pues quítale las hojas feas y listo las hojas de esta planta tienen efectos antibióticos y ayuda a curar heridas y que no se infecten también ayuda a cicatrizar simplemente frotando la herida con una hoja de tradescantia cebrina será suficiente también tienen efectos antiinflamatorios se dice también de esta planta que ayuda a los riñones ya que tiene efectos beneficiosos para ellos y también también para ellos y que purifica el organismo por lo tanto elimina las toxinas malas del cuerpo y se suele decir además que las infusiones de esta planta van a ayudarte a combatir los síntomas del resfriado o de la gripe del catarro etcétera asimismo se utiliza para hacer champús y geles caseros y esto es muy fácil de hacer sólo tienes que utilizar unas cuantas hojas servirlas y con esta propia infusión lavarte la cabeza y el cabello notarás el pelo más fuerte y brillante incluso menos graso y si lo utilizas en el cuerpo notarás que vas a tener la piel más suave e hidratada de esta planta se dice que sus infusiones combate las úlceras ayuda con la gastritis e infecciones también del sistema digestivo ayudando a hacer mejor las digestiones y ayuda también con la acidez estomacal y el extrañimiento también sus efectos y hidratan la piel así que vamos a tener menos arrugas se dice que previene el cáncer y además hay estudios que hablan de ello y gracias a las propiedades medicinales que tiene esta infusión ayuda a eliminar esas células cancerígenas malas que además también contiene altas cantidades de flavonoides bueno espero que te haya parecido un vídeo interesante déjame en los comentarios si conocías los beneficios de esta planta si normalmente lo sueles utilizar y con qué nombre la conoces en tu país de qué país me estás viendo y todo lo que se te ocurra yo la verdad es que te recomiendo que no la pongas mucho al sol porque si no las hojas se pueden quemar pero ya sabes que si la pones en sombra y no le da demasiada luz solar lo que va a ocurrir es que ese color moradito que tiene inicialmente ese se va a convertir en un color como más verde bueno pero no pasa nada gracias por quedarte hasta el final del vídeo y te espero en el siguiente un saludo